Estamos aquí en Marcabelí, en una mina de Feldespato. Este material dice que se utiliza para hacer la cerámica, litalpiso, las llaves y demás cosas. Así que ya sabemos de dónde proviene la cerámica de este material. Y aquí hay algunas minas, esta es una de las tantas. Así que bueno, seguimos conociendo y recorriendo obviamente.